Hernán Menose, jugador de Lonce Caldas, a enfrentar a Pasto con una misión bastante importante que es hacer una muy buena presentación para venir a cerrar aquí la clasificación a semifinales de la Copa. Ese es el objetivo de ustedes. Sí, bueno, la verdad que tenemos un partido interesante, ya que venimos de un fin de semana muy golpeado con muchas cositas que dejó este fin de semana, muy amargo en el vestuario, pero bueno, somos un grupo y tenemos la oportunidad este miércoles de ir a Pasto y tratar de tomarnos revancha tanto de este fin de semana como el fin de semana anterior que en Pasto perdimos. Ojalá que podamos encontrar nuestro objetivo que es ganar, hacer unos buenos 90 minutos, tratar de traer el objetivo que es ganar y después traer la liguera a hacer acá en casa. Después de que ya lo enfrentaron al Pasto, es un rival al que se le conoce, ¿qué piensa de cómo se puede dar el partido? Bueno, la verdad que el partido que jugamos ahí, el equipo estaba cómodo, empezamos ganando 1-0, creo que fue uno de los mejores partidos que el equipo tenía el balón, y bueno, después cometimos algunos errores que nos costó caro y es verdad que nos dieron vuelta al marcador y bueno, sabemos que es un equipo agarrido, que en su campo se hace fuerte, no dan ninguna plata por perdida y buscan el contragolpe. Tratamos que estar atentos, estar normalmente muy concentrados, hacer un buen partido y tratarnos de traer la victoria que es nuestro objetivo. Y así sea, gracias. Bueno, muchas gracias.